Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la ha extrañado Amor por otra mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino